Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Maricely González y yo soy Daniela Moreno y los queremos invitar este 6 de febrero a la preliminar de Miss Panama Maricely si ustedes no han ido, por su boleto vayan ya a todos los blog postres, va a ser en el Hotel Rio y ustedes no se lo pueden perder a las 6 de la tarde los esperamos, muchos besitos